Hola, ¿qué tal? Soy Cristian de Díaz de Universo Blog y vamos a ver cómo encontrar el Norte. Para ello tenemos que encontrar una constelación que se ve bastante bien en el cielo, que es la Osa Mayor. La Osa Mayor tiene forma de cazo, de carro, de sartén... Ahora la podéis ver aquí en la imagen, pero voy a poner que aparezca la forma de la constelación, el dibujo de la constelación. Aquí está. Aquí podéis ver que tiene una forma como de una sartén, podría ser, un cazo... O un carro, también se la suele identificar. Entonces, simplemente, como esta constelación es bastante fácil de encontrar, es bastante brillante. Y se puede ver estas estrellas incluso en lugares con bastante contemplación lumínica, lo que es la forma, sí que se puede encontrar. A partir de ahí podemos encontrar el Norte. ¿Pero cómo lo hacemos? Bueno, hoy vamos a hacer desaparecer lo que es el dibujo de la constelación. Y ahora vamos a tirar hacia atrás un poquito el ratón y vamos a poner más estrellas. Bueno, alguno más listillo dirá, pues sí pone un nombre, realmente aparecido por ahí, estrella polar. Bueno, vale. Sí, pero imaginaos que no, realmente en el cielo no se ven los nombres, así que vamos a ver cómo encontrarlo. Lo primero que identificamos es la Osa Mayor, que son estas estrellas que de esta forma tiene de cazo o de sartén. Bueno, pues hacemos lo siguiente. Aquí nos imaginamos que tenemos una mesa, que está apoyada sobre una mesa. Y estas dos estrellas que tiene aquí, en este lado del cazo o del carro, hacemos esta misma distancia cinco veces hacia arriba de la mesa. Esto es una mesa hacia arriba cinco veces, ¿de acuerdo? Hacemos una, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí está. Esa es la polar. De esta estrella y estas dos, de esta estrella y esta de aquí, hay cinco veces esta distancia. Pues cinco veces hacia arriba. Si aquí nos imaginamos una mesa, encontramos la polar. Ahora vamos a ver que aparezca el nombre de la constelación. Ahí está, la polar. Acercamos un poquito, vamos a acercarnos un poquito hacia ella. Aquí está, la estrella polar, que está en la constelación de la Osa Mayor. Vamos a tirar un poquito para atrás para que lo veáis mejor. Esta es la Osa Mayor. Es el dibujo de la Osa Mayor en el cielo. El dibujo imaginario. Esta es la forma de la constelación, que se ve mucho mejor. Y de estas dos estrellas, aquí cinco veces encontráis la polar. La estrella polar siempre, la altura de la estrella polar sobre el cielo, sobre el horizonte, coincide con la latitud. Por ejemplo, si estamos a 40 grados de latitud norte, la altura desde el horizonte hasta la polar es de 40 grados. Si fuéramos subiendo por Europa hacia el norte de Europa, la polar iría subiendo hacia arriba en el cielo. Y si estuviésemos en el polo norte, estaría a 90 grados. Vamos a ver, por ejemplo, aquí un dibujo de las coordenadas ecuatoriales, que son todas las que parten desde este punto. Bueno, pues así es como se encuentra el norte. Claro, si estáis en el esferio sur, no podéis ver la estrella polar. Si estáis en el ecuador, la polar la veréis muy baja en el cielo. La veréis aquí en el ecuador. La veréis en el horizonte de la imagen. Aparecería aquí muy bajita. Conforme que bajáis hacia el esferio sur, la estrella polar va bajando también hacia abajo. Mientras movéis sobre la estrella celeste, la estrella polar irá bajando. Conforme subís hacia el polo norte, pues la estrella polar irá subiendo. Es una forma de saber dónde está la polar. Desde la osa mayor, que es un fácil de encontrar. Y luego saber también la latitud en la que os encontréis. Simplemente si podéis medir la altura en grados, desde el horizonte hasta la estrella polar. Sabiendo la altura en grados, sabréis más o menos aproximadamente la latitud. Y ahora me diréis, bueno, ¿y cómo puedo yo medir la altura desde el horizonte hasta la polar si no tengo ningún instrumento para que me la pueda medir? Pues se puede hacer con la mano. Eso lo pongo en un enlace que tenéis en el vídeo. Os pongo cómo hacerlo. Pero digamos que sería extender el brazo hacia el cielo y con la palma, la mano abierta, desde el dedo gordo al dedo meñique, esa distancia en el cielo, ese palmo en el cielo, mide 20 grados. Pues desde el horizonte, si estuvieseis a 40 grados norte, desde el horizonte hasta la polar, dos palmos serían 40 grados. Pero eso os lo explicaré en un enlace que tenéis en la misma entrada del blog. Pues muchas gracias y espero que encontréis el norte y sabéis ubicaros en el cielo. Un saludo.